¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Hay un Lugar? Soy Nilo Eduardo Romero Y estoy con Fernandita Para quienes lo saben Es mi ahijada, aunque algunos no crean Que si es Bueno, con este video Voy a inaugurar Los festejos del 60º Aniversario del sencillo Love Me Do, P.S. I Love You De los Beatles ¿Sabes por qué Fer? Porque es una fecha memorable El 5 de Octubre se lanzó En Inglaterra Y un buen amigo De este canal, Eduardo González Faez, me envió un cover De las dos canciones Y es el pretexto Para esta inauguración en el Canadá, así que Están todos invitados Incluso tú Fer, a cantar Cualquiera de las dos canciones A mostrar su colección Exclusivamente de Love Me Do Como puede ser Un video, un cassette Un compacto, un disquito El vinil de 7 pulgadas Y bueno Esa es la celebración Que vamos a iniciar justo Ahorita 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 Oh, love me too Oh, love me too You know I love you I'm always being true So please Love me too Oh, love me too So won't you love Somebody new So won't you love Someone like you Love, love me too You know I love you I'm always being true So please Love me too Oh, love me too Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.